un principio ya que lo tenemos todo así que vamos a equiparnos esto no lo habéis visto es una de las siempre equiparse cuando estás no estás comerciando esto ya me gusta más vamos a vender ese sombrero tan horrible eso nos lo dejaremos para más adelante rechazada muy bien pues vamos a ver qué podemos hacer ya podemos salir de la ciudad creo que nos habían comentado en una de las anteriores en una de las anteriores let's play que había un fuerte fuera de la ciudad y antes de salir si nos queda algo de dinero cosa que es bastante improbable 28 no es mucho pero vamos a ver si tiene arcos que me parece que no lo he visto no, no tiene arcos ah no, si que tiene uno corto de quitina valor 20 si lo reduzo ufff y a 23 ufff a ver si a ver si no bendito carero él está robando la sangre bendita si bueno y este también lo vamos a asignar a su propia tecla inventario inventario y va a ser esta aceptar por ahora dos, tres vale un disco de fuego que sobre toque sobre toque así que mejor vamos con el arco y equipamos las flechas no vaya a ser que tuviéramos un que nos diera una mala sorpresa y nos equiparemos el escudo cuando toque no, ya estamos equipados bueno, salimos de la ciudad a ver donde nos habían dicho que estaba el puente Mormoth Cusait, lleno de luchadores, trabajo de por libre Fuerte Mormoth, aquí Cayos Cusait, el Fuerte Mormoth es la guardición de la región imperial al sureste de la Ramona, justo a las afueras de la ciudad Razca, la acción de piedra es el caballero al mando, entre el personal, la acción imperial es el corte imperial, hay como una docena de proveedores de servicios ahí fuera muy bien salgamos fuera la presa se acerca será un mandido muy bien buena cosa hemos quedado que era sureste bueno, tampoco tenemos muchas opciones, por lo que sea creo que nos estamos agotando, no es buena idea sobre todo no saliendo lo que fuera, así que si ahora tenemos un poco más lentos recuperando la fábrica muy bien No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. A ver por donde se sube. Bueno, como bien no veo que haya muchos monstruos, vamos a acelerar un poco. Cerro el ritmo. Bueno, vamos a ver. Imperial, Imperial, Solskjaim. Adiós. Bueno. Esto creo que es el fuerte de la legión. Alguien debería enseñarte modales. Quizás es porque soy el foscuro. Es probable. Un segundo, por favor. Lamento en tantas interrupciones, pero ya sabéis, como siempre la vida... Ay, vamos a ver. Este es un comerciante. Bueno, ya me habían dicho que había comerciantes. Estamos buscando el culto imperial. Era el motivo por el que estábamos aquí. A ver... Este es un comerciante que creo que debe ser de pociones. Sí. Y su actitud no es muy buena, así que... Es porque voy al modo. Vale. Oh, culto imperial. Venido, puedo hablar del culto imperial. Te invitarás a convertirte en un miembro de la... Soy posguesto. Damos a todo ciudadano de buen carácter y vehemente fe. Solo pidimos un donativo de 50. ¿Qué me dices? Para ayudarnos en nuestras buenas obras. Para ser un miembro de la del culto imperial. Hablan con Ifa del fuerte Pelaguiad. Simoras y Ludios del fuerte Bulmok. Somos Virte y se fue en Temormod. Somitos Burnis. Muy bien. Somitos Burnis. Somitos Burnis. Somitos Burnis. Tres visión. No quiero entrar aquí. Somitos Burnis. Bueno, no son mitos Burnis. La verdad es que ha sido bastante... Ay... La verdad que empezaron a abrir puertas. La verdad es que no te van las alberas. Que te llegue arriba. La verdad es que no te van las alberas. a ver a ver un fuerte un fuerte con un montón de oro o sea, usted debe ser un clínico seguro puedo hablar del culto imperial y te invitamos a convertirme en miembro, sé, claro invitamos, invitamos y pago 50 claro, vamos a ver si podemos conseguir uuuu, que poco dinero que tengo puedo intentar vender algo de lo que tengo por aquí así que esta cara no me trata que no se para nada esto no me llega ni de ni de lejos bueno voy a intentar vender oh vocación de azura esto esto que vale 50 vocación de azura durante 300 años he sido una sacerdotisa de azul la princesa de drica de la sombra luna la madre de la rosa muy bien esta es una historia muy interesante que si queréis podréis ir pausando para poder leerla pero que por ahora vamos a vender si tenéis tiempo podéis leerlo ahora creo que para efectos de un let's play sería bastante aburrido si me pongo a leerlo todo o sea que vamos a vender estos dos libros a ver si nos da para convertirnos en miembro a ver muy bien oh espera esto es hasta aquí no lo hemos leído un poco oh como puede ser que no podemos dar las gemas de alma al fin y al cabo me parece que están vacías así que no compres objeto bien y que compras que sea te voy a tener fuerza de voluntad de estas tenemos unas cuantas así que quizás sirve de un paro ha vendido que vendió 50 no está rechazada encima encima tiquis miquis vale vamos a hacernos miembro ya tenemos dinero aceptamos a todo ciudadano buen carácter y vehemente fe muy bien pedimos un único dotativo de 50 drags para las buenas horas excesivo nuestro coste único coste de ser miembro sería el uso de una alta de curación modicas simbólicas cuotas que nos ayudan en nuestra misión para llevar las palabras de la bendición de los nueve a aquellos menos afortunados que nosotros ya son un ritual cloud imperial por cierto antes de continuar como ya he dicho anteriormente el personaje es un cruzado así que es un antiguo servidor de los nueve sería ilógico que dejara el servicio simplemente porque le detuvieran por seguramente algún escándalo o algún amorío con alguien que no debía así que muy bien desunirme al culto imperial bien perfecto te has unirte al culto imperial prefieres que repasemos los requisitos y doctrinas del culto imperial déjame adivinar no atacar a nadie para servir y glorificar a los nueve divinos debes cultivar una personalidad noble y voluntad fuerte respeta las artes mágicas especialmente las escuelas de restauración y misticismo y conjuración aquellos que juran evitar el derramamiento de sangre entren en combate con despotegidos o luchar solo con armas contundentes son especialmente loables el conocimiento de encantamientos y el don de discurso diplomático son las cualidades que buscamos en nuestros iniciados muy bien nuestras doctrinas son sencillas adaptamos las dictades de los nueve divinos Agatosh Dibela Arcai Zenitar Mara Stendard Kinaret Julianos y Tiberseptim dedicamos las nueve virtudes humildad inspiración piedad trabajo compasión justicia ambición aprendizaje y urbanidad nuestro emperador es el defensor de la fe y el imperio es el trabajo terrenal del plan divino prometemos ayudar y reconfortar a todos los ciudadanos necesitados y servimos al emperador y al imperio muy bien bueno estos nuevos divinos ya si habéis jugado a Oblivion o Skyrim ya sonarán bastante me parece que lo único que cambiaba era Tiberseptim no puedo pulsar nuestras reglas son simples está prohibido atacar a otra persona del culto imperial por supuesto matar a otro miembro del culto está prohibido robar a otro miembro tanto un robo flagrante como robar bolsillos encubiertamente está prohibido entrar en la fuerza y la propiedad privada de otro miembro entendido propiedad privada como lo que hay detrás de una puerta cerrada con llave quebrante cualquier de estas reglas y serás expulsado del culto ahora latervalius deseas unirte sí, claro el culto de oro ya no está en tu inventario ese emperador señal de tu inventario lo tienes actualizado esto es una misión me gustaría hablar más acerca de los dioses por ejemplo Tiberseptim sobretería de Ismir dragón del norte Tiberseptim es también conocido como el patrón de los seres en busca de fortuna bien creo que nada falta que buscamos un cacatóis era bastante importante en Oblivion Agathos es el dios supremo del imperio cirodílico donde persiga las cualidades de resistencia invencibilidad y eterna legitimidad aunque creo que Juliano no, Juliano será Stendhal es el dios de la justicia y la misericórdia es el patrón del poder honesto y la temblanza compasiva la inspiración de los magistrados y regentes patrón de la legión imperial y el museo del ciudadano que respeta las leyes bueno, creo que podría haber sido un guardián de Stendhal pero de los a los escándalos probablemente me decante más por Tversetim o por Talos como queréis llamarlo Arcai Arcai es el dios del cielo de la vida y la muerte es la ley asciada con los ritos mortuarios y funerales es el responsable de la progresión de las estaciones y sus sacerdotes son acérrimos enemigos de la negromancia y otras formas de no muertos bueno ah, también tiene hechizos no tenemos dinero para nada de esto madre mía que caros que son estamos pelados necesitamos cobrar algo bien creo que por ahora ha sido suficiente no nos podemos permitir más así que por donde se sale de aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver está oscurísimo creo que vamos a buscar la mina y lo dejaremos por ahora porque el tiempo no nos da para mucho más aunque creo que ya tenemos una sobresaturación de misiones información y de todo creo que había una misión que la podíamos haber hecho en Balmora que es la misión del gremio de ladrones que era robar una joya